Música Comenzamos una serie de programas que dedicamos a la salud, en buenas manos. Un programa que vamos a realizar en colaboración con los profesionales del Centro Médico de Lora del Río. Hoy el doctor Don Francisco Jiménez nos va a hablar de la alopecia. Don Francisco, en primer lugar darle las gracias por hacer esta serie de programas en colaboración con todos los especialistas, los doctores del Centro Médico de Pontele Cable para llevar a todos los vecinos. Bueno, pues muchas dudas, muchas preguntas que puedan tener y bueno, que ustedes les pueden resolver. Nada Jesús, el placer es nuestro. Muy agradecido por esta oportunidad también porque yo creo que la labor de divulgación en temas de sanidad yo creo que es muy necesaria y bueno, en lo que podamos colaborar pues para dar consejos acerca de salud, explicar determinadas patologías o curiosidades que pueda tener la población. Yo creo que es algo bueno, yo creo que es algo bueno para todo y además creo que es necesario. En cuanto a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, vamos a hablar de la tricología. ¿En qué consiste? Pues mira, la tricología es una parte de la medicina englobada incluso más dentro de la dermatología que se ocupa de los problemas del pelo y del cuero cabelludo. ¿Vale? Entonces en las consultas de tricología pues eso es lo que solemos abordar. Pacientes, personas que consultan por problemas en su pelo o en el cuero cabelludo. Normalmente se consulta más por patología del pelo en sí. ¿Vale? Aunque también vemos patologías del cuero cabelludo, de la piel sobre la cual crece el pelo. ¿Vale? Sobre todo patología inflamatoria, dermatitis, dermatitis seborreica, dermatitis atópica que afectan al cuero cabelludo, psoriasis. ¿Vale? Por esto también nos consulta a los pacientes. Pero lo más frecuente es que el paciente venga por problemas del pelo. ¿Vale? Y dentro de los problemas del pelo podemos distinguir o destacar la alopecia, ¿no? A veces no suena, ¿no? La alopecia no es más que la pérdida de densidad del cabello hasta un punto que puede ser incluso la ausencia de pelo. Y después también muy frecuentemente vemos lo que llamamos los efluvios. Los efluvios es algo distinto. Los efluvios es una caída excesiva de pelo pero en un tiempo determinado. Esto sí que tiene un periodo más bien delimitado en el tiempo, tiene su principio y su fin, a diferencia de la alopecia que es algo más progresivo y más a largo plazo. ¿Cuándo una persona o cuáles son los primeros síntomas o esta persona se tiene que preocupar y asistir al especialista? Las personas normalmente se preocupan por un aspecto de su pelo cuando empiezan a ver una falta de densidad y es la señal que al paciente le marca acudir a un profesional. En los hombres la alopecia pues tiene un patrón característico que es la línea de implantación del pelo empieza a retraerse, es decir, las entradas empiezan a ir cada vez más hacia atrás, la zona de la coronilla empezamos a perder pelo y en general una pérdida de densidad en toda la parte frontoparietal, en toda la parte de arriba de la cabeza, digamos. Este suele ser la señal que a una persona suele tener para acudir al profesional. En las mujeres la distribución de la alopecia es un poquito distinta, en la que se nota sobre todo la raya del peinado empieza a ensancharse, es el signo que empiezan a notar. Entonces, ¿cuándo acudir? Pues, hombre, en cuanto a efectividad del tratamiento y en cuanto a poder resolverle mejor el problema, pues cuanto antes noten estos síntomas, mejor. Porque si tratamos la alopecia, si estamos hablando de alopecia, claro, todo esto, hablando de la alopecia, que es, digamos, la causa más frecuente de consulta. Después hay otro tipo de consulta, como hemos dicho antes, como patología inflamatoria, que es, bueno, en el momento que se empiecen a notar, pues, molestia en el cuero cabelludo, ¿no? Pero hablando de alopecia, pues cuanto antes se empiece a tratar, los resultados suelen ser más efectivos y mejores. Entonces, generalmente, cuando empezamos a notar esa pérdida de densidad, esa retracción de la línea de implantación, de la línea de implantación del cabello, cuando la mujer, la línea, la raya del peinado empieza a ensancharse, esos son los signos más precoces que el paciente se puede notar. Después los médicos, a través de ciertas exploraciones, podemos ver incluso signos más precoces, pero ya tienen que ser con métodos diagnósticos que utilizamos, como la tricoscopia. ¿La higiene puede influir en eso? Bueno, sí, la higiene, en general la higiene, pues, influye, es un aspecto básico de nuestra salud, ¿no? Y una buena higiene, pues, es fundamental para tener un aspecto saludable, ¿no? Y en general, pues, buena salud. En el cabello, sin duda, también influye. Si no cuidamos nuestro cabello y no tener una buena higiene, una correcta higiene, sería no cuidarlo, ¿no? Pues, está claro que puede influir sobre la calidad de nuestro cabello o las patologías que puedan aparecer. Y siendo así, siendo un factor que influye, hablando de alopecia, y tipos de alopecia hay muchos, las clasificaciones de las alopecias son muy complejas, pero sin duda hay un tipo de alopecia que es la alopecia androgenética, que es la más frecuente, y en esta alopecia, aunque la higiene también pueda influir, ¿no? Pero no es lo fundamental, ¿vale? En la alopecia androgenética hay otros factores implicados, fundamentalmente, el factor genético. Eso le iba a preguntar a los hijos. ¿Qué problemas suele tratar en una consulta de tricología? Bueno, principalmente, el motivo de consulta más frecuente es la alopecia, ¿vale? Que, como hemos comentado, es eso, la pérdida de densidad capilar. Empezamos a notarnos como, dicho así vulgarmente, más clarillo, ¿no? El pelo más clarillo, se empieza a ver ya el cuero cabelludo, ¿no? O bien la pérdida de pelo como tal, observando por una retracción de la línea de implantación del pelo. Eso suele ser el problema más frecuente. Yo diría que el 80% de la consulta que vemos en una consulta de tricología es por alopecia. Y dentro de esta, dentro de las alopecias, existen muchos tipos, las alopecias areatas, alopecias frontal fibrosantes, muchos tipos. La más frecuente es la alopecia androgenética, o también llamada calvicie común, que es la más común y la que solemos ver más habitualmente. ¿Qué herramienta utilizáis en consulta para poder diagnosticar concretamente el problema de la situación? Pues mira, Jesús, yo siempre digo, ¿no? Solemos decir los médicos que para tener un buen tratamiento es necesario un buen diagnóstico. No tenemos que escatimar medios en llegar a un buen diagnóstico, porque así tendremos un buen tratamiento. Y si tenemos un buen tratamiento, pues seremos capaces de resolver el problema por la vía más rápida. El tener un buen diagnóstico es la manera más rápida para solucionar el problema a través de un buen tratamiento. Y así ganamos en satisfacción del paciente y, por supuesto, también en satisfacción del profesional. Entonces, es fundamental, como bien dice, llegar a un diagnóstico. ¿Y para eso qué utilizamos? Pues, bueno, generalmente utilizamos lo mismo que se utiliza en cualquier tipo de consulta, ¿vale? Cuando acudimos al médico, pues por todos es conocido que lo primero que hace el médico es lo que nosotros llamamos una anamnesis. Una anamnesis no es más que una entrevista con el paciente en el que le preguntamos una serie de cosas que nos va a dar información acerca de su problema. Pues ahí le preguntamos desde antecedentes familiares, problemas que haya en su familia, problemas de salud de su familia, antecedentes personales, es decir, otros problemas, a lo mejor no relacionados con el motivo de consulta por el que consulta ahora, pero que son necesarios también conocer, medicamentos que toma o ha tomado previamente, alergias, desde cuándo tiene el problema, con qué lo relaciona, si el problema empeora en un momento determinado o en una circunstancia determinada, ¿no? Toda esa información es lo que nosotros llamamos anamnesis y es necesaria recopilar para ir orientando el diagnóstico, ¿vale? Una vez que tenemos esa anamnesis, después pasamos a lo que es la exploración física, ¿no? Esto es común a cualquier tipo de consulta, no tiene por qué ser una consulta relacionada con el cabello, ¿no? Una vez que le hemos preguntado al paciente qué le pasa, pues lo que hacemos es explorarlo, ¿no? En este caso, pues vamos a hacer una exploración del cuero cabelludo y del pelo en sí, pues mediante inspección, visualización directa, también podemos hacer tracción y con eso también vamos orientándonos, vamos viendo qué tipo de problema hay. Y después están las pruebas complementarias, ¿vale? Como en cualquier acto médico, pues en muchas ocasiones se necesitan pruebas complementarias, ¿no? Pues aquí también, en la consulta de psicología, muy frecuentemente es necesario hacer pruebas. Pruebas que pueden ir desde una simple analítica de sangre, pues para ver si hay algún parámetro alterado o algún déficit de cualquier parámetro, a también es necesario hacer lo que se llama una tricoscopia, ¿vale? Una tricoscopia es una exploración un poquito más profunda del cabello y del cuero cabelludo en el que utilizamos un tricoscopio, ¿vale? Que es un aparatito, ¿no? Como este, que el tricoscopio consiste en... Es un aparato que tiene una lente que nos da aumento, ¿vale? Con una luz polarizada que nos permite, pues, explorar y ver de forma aumentada, pues, el folículo, el folículo piloso, el pelo, el cuero cabelludo y también nos da signos de distintas patologías, ¿no? Entonces ya con toda esa información, pues ya nosotros llegamos a un diagnóstico y teniendo un diagnóstico concreto, pues ya podemos aplicar el mejor tratamiento para ese diagnóstico. ¿Cuál es la alopecia más frecuente que se solera? Sin duda la alopecia androgenética. Oscar Bici común, ¿vale? La alopecia androgenética, simplemente por su nombre ya podemos ir sacando... Bueno, saber de qué estamos hablando, ¿no? El andros viene del griego, significa hombre y genética, pues, lo que quiere decir es que los factores genéticos están íntimamente implicados, ¿no? Entonces, se llama así porque es la alopecia más frecuente y afecta, además, más frecuentemente a hombres. Esto no quiere decir que sea exclusivo de los hombres, porque las mujeres también padecen a la alopecia androgenética, además, en un porcentaje nada despreciable, pero es mucho más frecuente en hombres y, además, tiene un patrón genético. Es decir, que si en nuestra familia hemos tenido problemas de alopecia, pues tenemos más probabilidades de desarrollar también una alopecia. Esta alopecia androgenética, si queremos ya profundizar un poquito más de ella, por ser la más frecuente, podemos hablar de ella algunas cositas que yo creo que son interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, por qué se produce, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que está implicado para que aparezca esa alopecia? Y, en este caso, hay que diferenciar bien lo que es la alopecia en hombres y la alopecia en mujeres. La alopecia androgenética masculina y la alopecia androgenética femenina, porque, además, las dos tienen patrones distintos, o sea, formas de presentación distintas. Digamos, los hombres no perdemos el pelo igual que las mujeres, perdemos el pelo de distinta manera, ¿vale? ¿Y por qué se produce esto? Fundamentalmente es un problema hormonal en el hombre, ¿vale? En el hombre está muy bien identificada la causa o la patogenia, el mecanismo de producción, y es porque en determinadas áreas de nuestra cabeza, de nuestro cuero cabelludo, ¿vale? Fundamentalmente el área frontoparietal, ¿vale? Los folículos pilosos de esa zona son sensibles a los andrógenos, que son unas hormonas, ¿no? Entonces, los andrógenos, digamos, hacen que los folículos pilosos de esa zona, cada vez que un pelo nace, crece y se vuelve a caer, ¿no? Que eso es el ciclo natural del pelo, todos los pelos de nuestra cabeza nacen, crecen durante uno o dos años y después se caen, ¿vale? Y vuelve a... y donde se ha caído, vuelve a crecer, crecen durante unos dos años, se vuelve a caer, ¿vale? Pues los andrógenos hacen que ese ciclo, en ese ciclo, cada vez que salga el pelo, salga más pequeño y más delgado. Y es lo que se llama miniaturización del pelo, ¿vale? Entonces, en cada ciclo el pelo se hace como más corto y más fino, más corto y más fino. Y eso a la larga, con los años, lo que vemos es que es una pérdida de densidad. Vemos el pelo, en general, en global, pues más finillo, ¿vale? Y es, curiosamente, es en la zona frontoparietal, ¿vale? Después, en la zona occipital, esto no ocurre. Es decir, los andrógenos no afectan tanto a la zona occipital. Por eso perdemos, los hombres, perdemos el pelo en la zona frontoparietal y no en la occipital. Esto es una de las bases del tratamiento del injerto. Porque en el injerto, por ejemplo, lo que se hace es traer un folículo de la parte occipital, uno no, mucho de la parte occipital, que no se ven afectados por los andrógenos y los llevamos a la parte frontoparietal, ¿vale? Que es la zona que se está afectando por el andrógeno. Y así evitamos la caída del pelo. Esto es en el hombre. En la mujer es un poco distinto. En la mujer pierde el pelo de una manera más difusa. Hay una pérdida más global, ¿vale? No en una misma zona, sino en una alopecia más difusa. Y además, los mecanismos no están tan bien identificados como en el hombre, ¿no? Por el problema de los andrógenos. Sino que parece que hay más factores implicados, hormonales también, pero también dependiendo si son mujeres antes o después de la menopausia, ¿vale? Pero es distinto en mujeres que no. Entonces, una vez que conocemos esa patogenia, esa forma, ¿no? O ese motivo por el que el pelo se va cada vez haciendo más pequeño, más débil, más fino, pues podemos poner tratamientos contra eso, ¿no? Y dentro de la alopecia androgenética, pues existen tratamientos muy variados que van desde tratamientos tópicos, es decir, tratamientos aplicados directamente sobre el pelo, a tratamientos también orales, a través de pastillas, o tratamientos también infiltrados, que son pinchados en el cuero cabelludo. A través de inyecciones también podemos inyectar medicamentos o también está muy en auge el PRP, el plasma rico en plaquetas, ¿vale? Que ahora tendremos incluso la oportunidad de ver un procedimiento de este tipo y eso es otra forma de tratamiento, ¿no? Y después está el famoso y además cada vez más conocido por la gente y más demandado, el injerto capilar, ¿no? El injerto capilar, como hemos dicho, consiste en un tratamiento que también tiene su indicación, no todo el mundo tiene la indicación de injerto capilar, fundamentalmente las indicaciones de injerto, pues son personas ya con alopecia muy avanzada o bien personas a las que se ha probado con tratamientos de otro tipo anteriormente y no han sido efectivos, ¿no? O han fracasado, entonces acudimos al injerto, ¿vale? Eso es una pregunta, don Francisco. ¿El tratamiento suele tener un nivel elevado de efectividad? El tratamiento médico no, el tratamiento sí. Solemos hablar de una efectividad en torno a un 80 o 90%. No es una efectividad del 100%, ¿vale? Es decir, todos los pacientes no responden igual al tratamiento. Esto, digamos, que puede ser extensivo a cualquier aspecto, ¿no? De la medicina o del tratamiento de cualquier otra patología. Pero sí que hay una tasa muy elevada de efectividad en el tratamiento. En torno a un 80 o 90% los pacientes mejoran con tratamiento médico. Hay un tanto por ciento que no va a mejorar, porque, bueno, por las características individuales de cada uno y, bueno, a lo mejor tenemos que recurrir a otros, ¿no? Como puede ser el injerto capilar, ¿no? Que es un tratamiento un poco más definitivo. Quizás el que la gente más conoce, ¿no? Porque cada mes se lo está haciendo más gente, más personas. Pero es importante el tratamiento previo. Es importante incluso cuando se van a someter a un trasplante capilar. Incluso personas que ya tienen decidido o tienen indicado hacerse un trasplante. Pues es conveniente hacer previamente un tratamiento médico. Bueno, esto es muchas veces la similitud que yo le pongo a los pacientes. Es como cuando queremos sembrar un campo, ¿no? Y antes de sembrarlo o sembrar el arbolito, pues tenemos que preparar la tierra, ¿no? Abonarla, prepararla para que todo crezca en mejores condiciones. Pues es algo así, parecido. También en el físico les quería preguntar, ¿el utilizar algún tipo de producto puede acelerar la aparición de la alopecia? Bueno, un producto que utilizamos, el típico, el mito del fiador, ¿no? El fiador, la laca. Que se te va a caer en pelda. Esto es una pregunta súper frecuente en las consultas, ¿vale? Y tenemos que decir que no, no es un factor determinante, para nada. Ya hemos dicho que el factor principal es el genético. Esto es algo que viene en nuestros genes desde que nacemos. Desde que nacemos, en nuestros genes está toda la información de lo que nos va... Bueno, no toda, ¿no? Pero gran parte de lo que nos va a ocurrir o vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Después hay factores externos que influyen sobre esos genes también, por supuesto. Pero el factor fundamental es el genético. Yo le explico muchas veces a los pacientes que es un poco de leyenda urbana lo del fijador, ¿vale? Y esto también lo podemos hacer extensible a otros productos que nos aplicamos pensando que también nos van a hacer beneficiosos, ¿vale? Es decir, hay gente que piensa que el fijador le va a dañar o va a acelerar una alopecia, ¿vale? Y no es así. Y hay gente también que cree que poniéndose determinados productos tipo champú, vitaminas y tal, pues también le va a producir, en lo contrario, ¿no? Un beneficio. Tenemos que decir que la evidencia científica nos dice que la aplicación de estos productos sobre el pelo y cuando son productos que no llegan al folículo piloso, es decir, que no traspasan la barrera de la piel nos pueden cambiar el aspecto de nuestro cabello el fijador o los productos que no... bueno, pueden cambiar el aspecto de nuestro cabello puede hacer que el pelo sea más quebradizo, que pierda brillo pero no van a hacer que nuestro pelo se caiga o desarrollemos una alopecia más acelerada, ¿vale? Y al contrario también con los productos que nos venden muchas veces como remedios para la alopecia y que pueden hacer mejorar el aspecto de nuestro pelo en cuanto a brillo, a vitalidad, ¿no? Pero que no van a hacer crecer el pelo porque no van a actuar sobre el folículo piloso que es, digamos, la parte noble de nuestro pelo, ¿no? Sino que van a actuar sobre el talo Digamos, haciendo la similitud con un árbol pues actuarían sobre lo que son las ramas y las hojas pero no sobre la raíz Al final, al fin y al cabo, es si nosotros aplicamos un producto a la raíz del árbol podemos llegar a secarlo, si es un producto dañino o a mejorarlo si es abono, ¿no? Pero porque se lo apliquemos a la hoja a lo mejor eso nos va a hacer que el árbol crezca más o menos, ¿no? Pues más o menos es algo similar, ¿no? Lógicamente los tratamientos se pueden hacer aquí en el centro médico no hay que ni viajar ni ahí a otro país sino que ya se puede hacer aquí y el injerto próximamente también Sí, a ver, aquí en el centro médico tenemos especialistas en dermatología en tricología, ¿no? En este caso yo me he formado también en este tema y realizamos consultas y tratamientos tratamientos médicos y próximamente, como bien dice también haremos injerto aquí en otra localidad sin tener que desplazarnos a... Bueno, ya no hablamos de otros países incluso a otras provincias, a otras localidades, ¿no? Por todo es conocido el tema de Turquía En Turquía hay excelentes profesionales además que hacen este tema, el tema del injerto desde hace años, con mucha experiencia, ¿vale? Pero bueno, tiene el handicap de que hay que desplazarse a otro país, ¿no? Hay personas que esto no es un inconveniente para ellos y hay otras personas que pues sí le puede suponer por temas de trabajo o por temas de simplemente que no le gusten esos tipos de desplazamientos pues le podemos ofrecer algo más cercano, ¿no? Desde hace tiempo ya se hacen los injertos en España también por excelentes profesionales y como buenos resultados y le damos, bueno, esa garantía o ese plus al paciente de la cercanía, ¿no? De que si hay cualquier problema antes, en forma de duda o después de la cirugía cualquier complicación que pueda ocurrir pues tenemos al profesional que nos ha tratado pues al alcance de nuestra mano para resolver cualquier problema sin desmenecer en ningún momento el tema de Turquía porque allí hay excelentes profesionales como en todo sitio y además con mucha experiencia Pero bueno, si tenemos nuestra localidad mucho mejor Pues si usted le parece, don Francisco ver ese tratamiento Bueno, si queréis podemos ver cuando tenemos un paciente que se ha ofrecido a mostrar le vamos a explicar hoy un tratamiento con PRP ¿Vale? El PRP es un tratamiento infiltrado pinchado sobre el cuero cabelludo ¿Vale? Es un tratamiento que está en auge que reporta beneficios para la alopecia y bueno, y entra dentro de lo que es la medicina regenerativa que está tan de moda ahora De hecho el PRP no solo se utiliza para el tema capilar se empezó con otras indicaciones para el tema de articulaciones para regenerar o tratar problemas de cartílago o de decácter de cartílago o tal los demás de cicatrización de heridas para el tema de la estética también para el tratamiento de la piel y pues también se utiliza para el tema del pelo Entonces si os apetece pues podemos ver cómo hacemos ese tratamiento y nos vamos viendo sobre la marcha y explicando su proceso Vamos a ello Muy bien En un procedimiento de PRP lo primero que hacemos es una extracción sanguínea al paciente ¿Vale? Obtenemos sangre del paciente con la intención de poder después centrifugar esa sangre para poder obtener a su vez de esa muestra la parte de la sangre rica en en factores de crecimiento en plaquetas ¿Vale? que a su vez llevan dentro los factores de crecimiento y después poder aplicárselos al paciente en el pelo cabelludo Entonces ahora por ejemplo pues es la parte del procedimiento en la cual al paciente pues se le realiza la extracción sanguínea Bueno pues esta es la muestra de sangre que hemos extraído del paciente ¿Vale? unos 15 mililitros ¿Vale? y es lo que ahora se va a introducir en la centrifugadora para que para poder separar los distintos componentes de la sangre y poder obtener pues el que más nos interesa ¿No? que es el plasma rico en plaquetas ¿Vale? para después poder infiltrar sobre al paciente en el pelo cabelludo Es un sistema completamente cerrado ¿Vale? y procedemos ahora a introducirlo en la centrifugadora para centrifugar la muestra Ahora habrá que esperar unos minutitos y ya veremos como la sangre se hará separado en sus distintos elementos Bueno ya tenemos aquí al paciente ¿Vale? preparado para administrarle el plasma rico en plaquetas ¿Vale? pero antes lo que podemos hacer es anestesiar al paciente ¿Vale? aunque hay que decir que este no es un procedimiento doloroso ¿Eh? puede molestar un poquito ¿Eh? y si el paciente lo elige o si prefiere le podemos poner un poquito de anestesia para que el procedimiento sea aún más agradable ¿No? que no tenga ningún tipo de molestia entonces pasamos a infiltrar pues en la zona de la frente por el nervio supraorbitario de que pasa por encima de un ojo y por encima del otro hacemos dos pequeñas inyecciones de anestesia para anestesiar toda la parte frontoparietal de la cabeza para que después cuando vemos los pinchacitos con el PRP pues sea aún menos molesto ¿Vale? que ya de entrada no es doloroso algo de molestia pero con esto minimizamos al máximo la molestia ¿Vale? entonces limpiamos un poquito la zona antes previamente por supuesto hemos tenido que preguntar si el paciente tiene alguna alergia alguna anestesia y tal y esto es anestesia convencional ¿No? de la que se utiliza en el dentista y y en otros procedimientos más habituales ¿Vale? Deja la mirada fija y pasamos a infiltrar la zona ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien Vamos, esto no es un procedimiento doloroso es mucho menos y ahora procedemos a a infiltrar el otro listo ahora ya esperamos unos minutillos que la anestesia de efecto y ya procedemos a a infiltrar el plasma rico plaqueta una vez que ya ha terminado de centrifugar ¿Vale? sacamos la muestra y ahora vamos a poder ver como la sangre se ha dividido en las distintas en las distintas capas ¿Vale? aquí tenemos una capa que es la serie roja que es la serie roja la parte roja de la sangre ¿Vale? los hematíes después hay una parte muy delgadita que es la serie blanca lo que sería el leucocito ¿Vale? y después la parte más amarillita que es el plasma rico en plaquetas que es la parte que vamos a sacar y que le vamos a infiltrar al paciente porque es rico en factores de crecimiento que van a ayudar pues a estimular el crecimiento del pelo ¿no? y ayudar al folículo piloso a que vaya mejor ¿Vale? entonces ahora vamos a proceder a infiltrar esta parte en el cuero cabelludo del paciente ¿Vale? Bueno pues ya tenemos aquí el plasma rico en plaquetas que hemos tenido del paciente ¿Vale? y una vez centrifugada su muestra de sangre y ahora lo que vamos a pasar es a infiltrárselo en el cuero cabelludo infiltramos la zona que queremos tratar donde hay una pérdida de densidad capilar ¿Vale? y como ya le hemos puesto previamente anestesia él ya pues no va a notar nada de lo que de lo que le vamos a inyectar ya de por sí como hemos comentado no es un tratamiento doloroso pero esto pues le disminuye al máximo la molestia utilizamos un pequeño vibrador también para también como como método también anestésico ¿Vale? y vamos infiltrando en la zona del cuero cabelludo ¿te lo ayudo? pues el plasma que le pongo en la zona del cuero cabelludo ¿todo bien? perfecto 154 496 001 o visita www.telecableandalucía.com En Clínicas Dental 7 tenemos todo para cuidarte desde que empezamos nuestra andadura hace ya varios años en 2014 decidimos que tú que pones en nuestras manos algo tan importante mereces lo mejor una bonita sonrisa también cuidamos también cuidamos de tu bolsillo también cuidamos de tu bolsillo con los mejores precios y todas las facilidades de financiación cuidamos de tu salud bucodental con los mejores medios experiencia y continua formación Clínicas Dental 7 preparados para cuidarte En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza para asegurarnos que su café sea perfecto viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés tostamos a diario con la última tecnología pero sin perder nuestro carácter artesanal ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas para que sepan hacer el mejor café todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería restaurante y ahora también para tu casa entra en cafésmocaibo.es o llámanos al 954-8730-07 y haz tu pedido a domicilio Uninergia es una empresa utrerana especializada en placas solares con gran experiencia en residencias e industrias en la provincia de Sevilla contamos con ingenieros e instaladores propios profesionales liderados por Manuel Reina ingeniero técnico industrial para dar el mejor resultado en cada proyecto ofrecemos soluciones en energías renovables que ayudan al medio ambiente y mejoran el bienestar y el ahorro de nuestros clientes te asesoramos en placas solares bombeo solar o puntos de recarga estamos y somos de Utrera visítanos en calle jornaleros número 13 polígono industrial La Morera más información más información en uninergia.es Hay un lugar en el corazón de Utrera donde puedes disfrutar de ricas tapas los mejores desayunos y la cerveza más fresquita un lugar al final de la calle ancha donde te atienden con una sonrisa una terraza con ambiente donde puedes disfrutar de grandes sabores y el devenir de la gente Pirañas Café ven, come y disfruta La Morera La vida es un carnaval junto a Telecable Andalucía Visita telecableandalucía.com o llámanos al 954-496-001 En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte Puedes llevarte tu fibra de un giga a 16,90 euros Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa Visítanos en telecableandalucía.com Conectarse está al alcance de todos En Caja Rural de Utrera ofrecemos soluciones y condiciones a medida Un servicio digitalizado y actualizado para los jóvenes A través de las aplicaciones Rural Vía y Rural Vía Pay puedes realizar cualquier operación con solo llevar tu teléfono móvil Los mayores siempre han sido nuestra bandera Por ellos tratamos de hacerle la vida más fácil con una atención personal y cercana Si tienes una empresa o eres autónomo somos tu herramienta más necesaria Siente tu empresa más cerca con nuestra app Rural Vía Mi Negocio Caja Rural de Utrera La caja de todos No dejes pasar ni un solo día sin sonreír De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología Estamos en Avenida María Auxiliadora 92 Local T1 Dental Company Utrera Odontología de calidad para todos Ronroneo Lunch El placer de disfrutar de una copa en un ambiente cómodo y relajado Un cóctel al gusto una charla los amigos Suave como un ronroneo salvaje como un felino Un café una merienda una copa el ambiente tu gente Ronronea con nosotros ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.